Está llamado a ser el túnel más espectacular de Europa y del mundo y aunque aún está en sus primeras fases, promete cambiar por completo la movilidad del norte de Italia con Francia o incluso España. Y te cuento sus impresionantes números en este vídeo. Hablamos del túnel de Montsenis, la que será la mayor galería ferroviaria del mundo con 57,5 kilómetros adelantando por poco a los de San Gotardo en Suiza, si bien sus características hacen que técnicamente no quede muy claro si serán o no los túneles más largos del mundo. Aunque eso no impide quedarse impresionado por sus números. Una obra que lleva muchos años gestándose, pero que ahora parece salir adelante con determinación tras muchas dudas, parones y congelaciones pasadas. Hablamos de una infraestructura que permitirá el transporte sobre raíles directo y con una notable rebaja de tiempo entre Turín y Lyon, comunicando mucho mejor el norte de Italia con Francia e incluso España. Viajes ahora cercenados por la compleja orografía de la zona y que hacen poco atractivos viajes en tren entre los dos países afectados, Francia e Italia, que construirán la mega obra de forma conjunta y con el apoyo de la Unión Europea, decisiva para sacar adelante este proyecto tan complejo al aportar el 40% de los fondos. Hablamos de una galería bitubo con vía única en cada uno de ellos, de 57,5 kilómetros de longitud, 45 en suelo francés y 12,5 en territorio italiano y que salvará los 65 kilómetros que separan las estaciones internacionales entre ambos países para facilitar los movimientos a través de la región alpina entre Lyon y Turín, eliminando vehículos de la carretera. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. El túnel solo es una parte del ambicioso proyecto entre ambas ciudades en una línea de 270 kilómetros que formará parte del Corredor Mediterráneo Europeo y donde el túnel será la obra más compleja y cara, ya que su coste se estima en 8.600 millones de euros solo en el túnel, cuyos trabajos podrían durar en torno a 10 años, por lo que sería muy difícil hablar de una estimación para ver los acabados y con trenes circulando por su interior, dada la dificultad técnica y la incertidumbre que siempre rodea a estas estructuras. Pero entre preparativos, que ya llevan en marcha no poco tiempo la propia construcción y las fases posteriores de pruebas y fiabilidad, no sería descartable que haya que ir más allá de 2035 o 2036 para su entrada en servicio, siempre que no haya imprevistos parones o complicaciones. Hay que resaltar que otros tramos más sencillos de la línea podrían entrar en servicio en torno al 2030, línea cuya velocidad será de 270 kilómetros hora por debajo de las punteras en estos servicios debido precisamente a los tramos en túnel, donde las velocidades tienen que ser menores. Un trayecto cargado de tramos difíciles por la orografía y que algunas fuentes cifran con un coste cercano a los 25.000 millones de euros. Estos días, la mega obra era noticia al dejar atrás uno de los principales escollos pendientes, la firma del contrato para su construcción en Italia, una de las piezas de este mastodóntico rompecabezas valorada en 1.000 millones de euros y que completa la adjudicación de todas las obras para la excavación de los kilómetros de galería ferroviaria bajo los Alpes. Además, en julio se había montado la primera de las imponentes siete tuneladoras que se encargarán de la excavación de la galería. A pesar de la complejidad, coste y polémica que rodea este proyecto, sus impulsores defienden su necesidad al sustituir a la actual línea, que no cumple con los parámetros actuales, y supone un freno a las comunicaciones por tren entre Francia e Italia, tanto para pasajeros como para mercancías. La línea histórica no cumple las normas internacionales de transporte, al subir la montaña con una pendiente de hasta el 3%, por lo que los trenes necesitan hasta tres locomotoras, con un coste energético de hasta un 40% mayor, con el antiguo túnel de Frejus, de 1871, cuyo diámetro además es inferior al que exigen las normas internacionales. Llama la atención que este proyecto tan difícil y caro salga adelante, mientras en el sur de Francia las conexiones con España están encalladas desde hace muchos años, y no parece que vaya a cambiar hasta al menos el 2040, a pesar de tener terminado y en servicio desde hace muchos años el túnel de Lepertus entre Francia y España, algo similar a lo que ocurre en el oeste, en la conexión por Irún, donde todo hace pensar que la cosa también irá para largo, y donde a pesar de las promesas, el gobierno francés sigue sin dar los pasos necesarios como os conté en un vídeo del canal. Sin embargo, no todo es color de rosa en esta obra, ya que hay una importante oposición por motivos tan diversos como el impacto ambiental, las dudas sobre su futura seguridad o la rentabilidad, teniendo en cuenta su alto coste, el miedo a afecciones a acuíferos de la zona, incluso temor al peligro para los trabajadores al saberse de la presencia de uranio en lugares próximos. Sea como fuere, parece claro que esta mega obra ya no parará, y en los próximos años veremos cómo poco a poco va avanzando, y aunque todavía quedan muchos años para verlo en servicio, la cuenta atrás ha comenzado. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.